Ricardo, muchas gracias por el café. Que se repita pronto. Claro que sí. ¿Te llamo mañana? Sí, mañana. Te llamo. Hola. Mañana. ¿Te llamo? Sí, sí. ¡Silla! ¿Estás bien? Sí, 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 estoy perfecta. ¿Segura? No, sí, no, hombre, perfectísima. Sí, muy bien, ¿eh? Sí, nos hablamos. Bueno, nos hablamos mañana. Sí, mañana. ¿Eh? Te llamo. Te llamo. ¡Ay! Yo trancazo me di nada más por gente puerca que deja su basura ahí tirada. Gracias, gracias. Gracias, señora. Sí, por favor. Oye, Germán, qué buena idea, ¿eh? Ya no dejan basura desde que está el santo. Ya ve, mi silvita, que todo se lo resuelvo. Y no por nada, pero le hice su altar y me quedó re bonito. Si hasta le puse sus foquitos en serie, uno prende y otro no. ¿Y eso? Lo sepa, déjeme ver. Ay, no, no, no. ¿Se puede saber qué es toda esta quermés? Ah, pues es que hoy es la fiesta del santo y vienen a rezarle. San Pascual es el patrono de las causas perdidas. Pues deberías aprovechar, Magdalena. ¿Qué estás insinuando, Lorena? Pues digo, para recuperar todas tus causas perdidas. Sobre todo las de la casa de empeño. No, es que en serio, ¿eh? No es nada buena idea que esté el santo ahí. O sea, sí ya no tenemos basura, pero estamos atascados de gente. Ah, sí. Hay más gente aquí que en la catedral. Bueno, hasta el Jorgeis está pidiendo limosna. ¿Qué? Sí. Allá, vamos, venga, venga. Una limosnita, una limosna. Una limosna para este indigente que no le funcionan sus... Pues hoy es el día bueno. No, 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 es que en serio, tenemos que hacer algo porque si no vamos a estar atascados de vendedores ambulantes. Sí, mire, lleve usted su rosario de madera, rosario de calidad. Son cinco misterios, misterios gozosos, le vale 10 pesos. No. Yo tampoco. De a 10 pesos y nosotros los compramos a 25. No, es que va a ser imposible salir de esto. Digo, a menos de que ocurra un milagro. Y tú, Jorge, ya, ya, levántate. Está bien lo que está bien.